¡Suscríbete al canal! Muy felices, estamos acá que vamos a reencontrarnos finalmente otra vez en un vivo que hace rato que no salimos en vivo acá desde la Casa de los Músicos y hoy además no solamente estamos saliendo en la Casa de los Músicos sino que también a través del vivo del YouTube de Mundo Pincelator ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué vamos a hacer hoy? Leandro nos convoca esta noche Vamos a hacer por fin el gran sorteo del cajón peruano que viene hace rato la gente preguntando cuándo lo van a rifar estamos muy contentos y contentas porque tuvo muy linda repercusión y estamos recontra agradecidos y agradecidas y acá lo tenemos, este es nuestro protagonista este cajón peruano hecho por un luthiel de Merlo Daniela Taupico Estela ahora vamos a estar hablando y mostrándoles un poquito cómo es su proyecto así que bueno, en este proyecto también está intervenido por mí, no te olvides no es que me quiera agrandar pero es como parte del premio también dejarle una obra al que se vaya a ganar este cajón sí, vamos a redundar en el tema en un ratito y bueno, y contar cómo surgió esta idea ¿vos sabés cómo surgió esta idea, Leandro? y básicamente yo tengo una amiga que tiene una escuela de música que se llama La Casa de los Músicos y bueno, nada, estábamos con la inquietud va, ella estaba con la inquietud de embellecer el lugar así que yo me tiré de cabeza a organizarnos esto y acá estamos y acá estamos y acá estamos esta, como muchas otras también son ideas que van saliendo en grupo en realidad fue una idea de Nicolás Lemos eso hay que decir vamos que dijo, che, ¿por qué no hacen un sorteo? y bueno, ahí empezamos a pensar y terminó siendo una linda política de generación de trabajo donde nos unimos tres, cuatro, podríamos decir cuatro patas de la cultura de Berlense que es la Casa de los Músicos y las Músicas por un lado Daniela Taupico, que es el luthier que construyó el cajón y bueno, Leandro Vivalo obviamente gran pintor, muralista de Merlo con el respaldo de pinturería Fiorentino así que, bueno hermoso todo un abrazo para Mati un abrazo para Fiorentino ahora vamos a hablar también de pinturería Fiorentino ¿qué te parece si vamos a presentar un poquito a Daniela Taupilco a DAE Percusión, como se llama su marca para que conozcan un poco de su trabajo y qué es lo que está haciendo bueno, nada allá vamos sí, allá vamos en esta ocasión quiero mostrarles estos cajones que yo estoy haciendo el cajón es de multilaminado con la tapa de cedro prensado, encolado tenemos este modelito y otros colores más con unas tapitas de goma y lo que voy trabajando siempre dentro de los cajones son las diferentes tapas que utilizo utilizo tapas de 4 milímetros y medio y tapas de 4 milímetros o 3 o 8 más o menos como para ir encontrando diferentes timbros sonóricos trato de hacer este video para que puedan apreciar la sonoridad de cada cajón van a ver cada cajón que estoy tocando tiene una sonoridad diferente así que bueno los invito también a visitar mi página se llama DAE Percusión para que puedan ver mis trabajos y los cajones que fabrico así que bueno será hasta la próxima oportunidad Este material de DAE Percusión y también filmado por Mundo Pincelito ahora vamos a hablar de Mundo Pincelito pero primero quiero que cuentes cómo fue esta intervención Bueno, básicamente estuvimos hablando bastante con Daniel porque yo también estaba en la duda de qué motivo poner, viste para el cajón, para intervenirlo y él me decía algo que sea representativo de nuestra cultura y que tuviera que ver con la percusión y automáticamente se me vino a la cabeza Leda Valladares que es una etnomusicóloga argentina que se dedicó mucho casi toda su vida a la recopilación de música originaria y por eso es ella la que está formando parte ahora del cajón también A mí particularmente lo que me gustó de trabajar con Leda fue poder descubrir un mundo que por ahí tal vez desconocido para algunos de nosotros y lo poco industrializado que está el trabajo de Leda entonces eso fue como como rescatar pareciera de lo desconocido algo que está muy bueno que es muy valorable y que también vamos a ahondar en este programa sobre la vida de Leda Valladares la obra qué fue qué es qué es la obra quién es Leda Valladares así que bueno eso también nos convoca esta noche además del sorteo del cajón bueno y no solamente está Leda acá tenemos acá tenemos las rifas chicos que ahora vamos a meter adentro del cajón sino que también hiciste el logo de la casa de los músicos exactamente como el sello también esto es tener un amigo acá yo tengo un amigo como el sello digamos también característico que debe portar la persona que se haga que adquiera el cajón así que hermoso este me pareció apropiado el logo de DAE y a doña Leda bueno y contaros un poquito sobre ya que estamos hablando de Leda y sobre esta pintura o sea con qué lo pintaste cómo fue la técnica digamos facilito no me como bueno viste hay que producir producir en esta vida no queda otra básicamente lo hice con lápices con lápices y un poco de pintura acrílica al agua para obviamente teniendo en cuenta que el cajón va laqueado con un polioritánico este para que obviamente no se arruine después viste la pintura claro porque si no digamos el lápiz tiende como a borronearse no claro pero por eso la laca lo fija la laca lo fija pero bueno el lápiz va digamos acompaña la cuestión si yo lo hubiera pintado con esmalte sintético por ejemplo cuando se laquea el esmalte sintético se levanta hubiese pensado completamente lo contrario no que con el esmalte sintético hubiese quedado impregnado en la madera de manera super fija no es así no por eso por eso se eligieron lápices de colores y un poquito de pintura ¿y vos qué haces comenzás desde un retrato si arranco se arranca yo no soy muy técnico en ese sentido arranco por donde siento que tengo que arrancar se hace un trabajo de observación sobre la foto y después por ahí arranco no sé de dónde arranqué ahora creo que arranqué por el tambor bien no me digas porque no soy muy técnico y bueno y después le pusiste todo esto que es tu como tu como el sellito yo veo todo esto acá y digo esto lo pintó Leandro y bueno si viste la herencia del tango que es como una y si uso un poco de fileteado porteño y como yo durante mucho tiempo estuve peleado con la mancha porque las pinturas abstractas yo todavía no les encuentro mucho sentido es algo que todavía sigo indagando ¿no? como para qué lo puedo usar para qué puedo usar una mancha la mancha es algo como que no no me gusta a mí decir esto no me gusta si no si no lo si no pasa por mí ¿me entiendes? o sea es una cuestión experiencial y esto me lleva al siguiente video que vamos a presentar que tiene que ver con todos tus trabajos de relato de retrato pintado en mural que vos después haces todo un documental filmás o sea filmás todo el proceso y haces un documental y todo eso son cortitos son cortos todos van a youtube al canal que es como un lienzo más es como una extensión pero bueno audiovisual en donde también canalizo otras pasiones como la música y bueno también la edición de videos ¿vamos a ver eso? vamos a ver ¿qué es Mundo Pincelito? para el que quiera saber ¿qué es Mundo Pincelito? Bienvenidos a Mundo Pincelito Pincelito busca ser un lugar de entretenimiento este es un espacio de arte este es un espacio independiente este es un espacio este es un espacio independiente van a ver entrevistas muchas, muchas, muchas cosas en Argentina pintura improvisaciones musicales escultura escultura es escultura danza música escultura música 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 improvisación teatro mostrar un trabajo de producciones en todas las ramas de las artes todas las ramas del arte música música con mi moto yo me voy de la ciudad música quiero estar tranquilo en un tranquilo lugar música me encanta ahí está bueno para todos ustedes que están del otro lado hay un canal que se llama Mundo Pincelito y necesita suscriptores y necesita el apoyo de todos los que están ahí que es por donde estamos saliendo en este momento exactamente así que ahora cuando terminan de ver se suscriban suscríbanse compartan comenten denle a like denle a dislike todos suman YouTube y hace que el canal sea más visible así que bueno todo esto termina en que vamos a hacer entonces el embellecimiento de la de las fachadas de las fachadas de las músicas que estamos debatiendo a quien vamos a pintar que a quien va a pintar este Leandro yo no puedo pintar nada pero vas a pintar pero voy a pintar en principio Leda Valladares tiene que estar en principio después hay otros personajes un poco más debatibles pero vamos a ver está en sorpresa así que cuando pasen por la puerta de la escuela primero de mayo entre 25 y Alem ahí se van a ir encontrando con todo el proceso nos queda presentar ahora justamente qué es la casa de los músicos y las músicas qué es la escuela qué fue lo que pasó durante todo el año pasado que estuvo la escuela funcionando la verdad que fue una experiencia hermosa ahora estamos como en una situación media virtual estamos adaptándonos pero bueno queríamos mostrarles y acá en manos de Mundo Pincelito también todo el video institucional de la escuela así que reagradecida no querés presentarlo vos bueno señoras y señores con ustedes el video que nos va a contar más o menos qué es la casa de los músicos que nos va a contar 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 hermoso 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 el video así que bueno muchísimas gracias a Mundo Pincelito gracias también a Melange de Cultura que musicalizó el video musicaliza este programa musicaliza todo lo que lo que hagamos va a estar Melange de Cultura pueden buscarlo también en YouTube tienen ahí varios disquitos muy muy recomendables así que bueno ah y también quiero agradecer a Gustavo Navarro y a Poli que fueron fotógrafos de la casa muchísimas imágenes que están muy lindas que fueron ellos que estuvieron ahí tomando las imágenes así que bueno ahora viene una parte muy interesante y es la que todos queremos ver además de lo que es el sorteo que es quién es Leda Valladares comenzamos a presentar estos videos también en manos de producción de Mundo Pincelito una recopilación de gente hablando sobre Leda de un documental de un trabajo para mí es de un referente de León Gieco y Gustavo Santaolalla que juntos hicieron de Ushuaia a la Quiaca un disco que también busca recopilar a artistas que no llegan que no llegan a los centros y no tienen la posibilidad de ser grabados entonces ellos salen a buscar y justamente con quién se topan con la señora Leda Valladares y bueno ellos cuando creo que cumplieron 30 años de ese acontecimiento de ese acontecimiento sacaron un documental de donde yo saqué los fragmentos en donde figura Leda Valladares y bueno básicamente para mostrarles a ustedes obviamente quién fue y que les quede claro de la mejor manera posible que es de la voz de grandes artistas ojalá que cuando termine este programa la gente vaya directo a ponerle play ahí aunque sea en YouTube algún disquito de Leda y sí a full así que presentamos parte 1 y 2 de parte 1 y 2 ¿quién es Leda? ¿quién es Leda? ¿quién es Leda? ¿quién es Leda? La otra gran protagonista del proyecto de Ushuaia La Quiaca fue Leda Valladares. Yo hice todo un curso con Leda, mucho antes de Ushuaia La Quiaca, y fue como nuestra maestra, donde ya el curso que daba era la similitud que tenían las músicas orientales con las músicas bolivianas o peruanas. Y ahí la conocí a Leda Valladares y me encontré con un ser realmente maravilloso. Bueno, yo estoy muy contenta de ser cómplice de este proyecto con dos muchachos de tanto talento como ustedes. Y creo que ya están iniciados en América, porque meterse con los manantiales es iniciarse en América, y creo que con eso tienen una tarea infinita para realizar. Yo creo que una de las cosas muy graciosas que me ha pasado es que yo siento que aprendí, digamos, o por lo menos que ya la siento totalmente y que la puedo cantar a la baguala de una manera que no la podía cantar antes después de haber vivido en Estados Unidos, de haber visto mucho rock, mucho blues. y no sé. ¿Te abrió el camino para la baguala? Sí. Yo busco tus lindos brazos para poder descansar, llorando. Leda es una mujer que creció en el norte que cantaba blues. Sí, y tocaba el ukelele. Que tocaba el ukelele y cantaba blues. Una música, digamos, extranjera, foránea, ¿no? Pero es blues. Y un día descubre la baguala, y un día se conecta y dice, no, qué blues, mandó todo eso, y se dedica a eso y se convierte en etnomusicóloga, digamos, y empieza a hacer una tarea de relevamiento y de ir y de grabar en el campo, es todo eso, ¿no? Claro. Pero el invento del canto colectivo es un invento de ella. Es como un compositor minimalista, es como un Philip Glass, como un Steve Reich. No existen mil personas cantando juntos con cajas toda una baguala. Es una cosa que creó ella. Tengo una bajita manzana, vaca más buena, moza. Tengo dos color canelar y manchas de mariposa. Tengo dos color canelar y manchas de mariposa. Tengo dos color canelar y manchas de mariposa. O sea, de lo que me di cuenta en toda esta gira es de que nos estamos perdiendo de grabar infinidad de gente que está cantando bagualas, vidalas y chacareras, zamba, que son gentes tan naturales, originales, ¿no? Esto es una muestra gratis. Pero es una especie de inicio, digamos. Es el comienzo de un camino que, bueno, que vamos a seguir trabajando aquí en más. Dice Dani que grabemos. Ay, Dios. No, 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 va a estar todo bien, va a ver que va a salir todo bien. Facundo Caral dijo, es muy diferente cantar una zamba en un décimo piso que debajo de un ombú. Y es más o menos eso, porque es muy diferente grabar a toda esta gente aquí en su propio lugar que llevarlos a Buenos Aires a grabar. Claro. Entonces por eso estamos con 25 personas haciendo todo este proyecto. Y bueno, veremos cómo sale. Veremos cómo sale, ¿no? Bueno, yo les doy unas profundas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes, a nosotros. Porque ustedes van a completar muchas cosas importantes que hicieron los que se metieron con los manantiales en nuestra cultura argentina. Es importantísimo esto que ustedes, el hombro que le prestan a este país en este trabajo, en este operativo. Nosotros le agradecemos a usted porque usted es una maestra muy linda, que sabe muchas cosas y que ha trabajado toda su vida en esto y queremos darle la gracia de poder contarla aquí en este proyecto. Era descubrir gente que era como de otro planeta. Nosotros éramos como de otro planeta para ellos y ellos eran como de otro planeta para nosotros. Y éramos todos del mismo planeta, de este lugar. Y nosotros creo que nos acercábamos con mucho respeto y con mucha inocencia, pero con mucho respeto. Y eso tiene algo maravilloso que creo que está traducido en lo que hicimos. Y ellos nos miraban a nosotros como unos descubridores. Nosotros nos mirábamos a ellos como unos maestros. Entonces había una conjunción ahí que estaba maravillosa, funcionaba. Maravillosa. Funcionaba, había un respeto mutuo que funcionaba. Impresionante, impresionante el trabajo de... Tanto de... bueno, de toda la producción. De todos, de todos. Y Leda ahí tan hermosa, la verdad que es muy genial. Y bueno, pasaron ahí algunas placas de organizaciones que también queríamos nombrar. Y agradecer, ¿no? Red de Artistas de Zona Oeste. Recomendamos Radio La Mansión. Recomendamos también Mutual Pyme, que viene dando muchísimos espacios de trabajo, de formación de trabajo para todo lo que es la economía social, para los trabajadores de la cultura. Bueno, en fin. Y también agradecer a la Secretaría de Cultura, que estamos acá en el estudio de... En el Teatro de Merlo, realizando este programa. Así que viene ahí a Nicolás Lemos, que siempre está apoyando. ¿Qué más tenemos que agradecer? A Pinturería Fiorentino. A Pinturería Fiorentino. A todos los que nos compraron las rifas. A los que son acreedores de su número de rifa. Y toda la gente de Carapachay. Y a todos los que me conocen. Bueno, yo quería agradecer a todos los profes de la escuela. Los que están activos y los que no. Todos los que pasaron y formaron parte. También ahí en el vivo se veían todas las bandas. Todos los grupos que también estuvieron participando en todos los conciertos de vereda. Que fueron experiencias muy hermosas también. Así que, bueno, se acercaron. ¿Qué hacemos? Presentamos la parte 2 de Leda. Vamos a profundizar y seguir viendo. ¿Quién es? ¿Quién es Leda? ¿Quién es Leda? ¿Quién es Leda? Decime vos, ¿quién es? Vamos a ver. ¿Quién es Leda Valladares? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes ahí? ¿Ustedes saben quién es Leda? La Baguala, canto cósmico para gente joven. Es el canto inconvencional, inaudito, de una enorme libertad de expresión, sobre todo para el canto. Es el canto delirante que, de algún modo, buscan todos los jóvenes del mundo que están en contra de lo convencional. Y siempre he sentido que los chicos del rock estaban en esa línea y que eran los mejores herederos de este gran canto vallisto. Por esta calle a lo largo, la brisa del mar, juran que me han de matar al carnaval. Con un cuchillo de palo, la brisa del mar, juran que se sabe si cortará y para el carnaval. En el proyecto de Ushuaia La Quiaca, y especialmente en el norte del país, Leda Valladares era la que nos abría las puertas y nos señalaba el camino hacia nuestras propias raíces. Yo soy nacida en Tucumán, hace más de medio siglo, y venía en mi infancia a pasar las vacaciones con mis padres aquí en Maimara. Pero ya cuando fui llegando a mi adolescencia, parece que me agarró otra onda y empecé a tocar jazz, hasta que descubrí la vaguala. Estaba durmiendo y se pararon unas viejas vagualeras con sus caballos a cantar esas urlantes vagualas. Yo me desperté despavorida a una música y a un continente que a mi modo de ver estaba sumergido y que yo no conocía. Y al día siguiente salí a preguntar a todo el mundo qué eran esos cantos. Me dijeron, y vaya a las enramadas, ahí están los carnavales, ahí están las vagualas, a escuchar a las viejas y los viejos cantores de acá. Desde esos días empecé la persecución de una música ancestral fabulosa que representaba a todo el noroeste argentino y gran parte de América, la música andina. En realidad yo soy una mujer marcada por los carnavales andinos y ellos han determinado mi vida. Volviendo un poco a lo de Leda y a un evento que por lo vistoso y por lo llamativo es como uno de los más importantes del proyecto, es el canto colectivo. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se produce? Leda ya había experimentado con el canto colectivo. Es un elemento de ella. Ella iba a los colegios de Tucumán y enseñaba a los chicos cantar vagualas y ya había experimentado con ellos en la época de la dictadura militar. Y un día parece que los llevó también ahí al Cadillal, los tenía filmados, así malamente grabados. Entonces para ella era como una concreción de que nosotros pudiéramos realizar lo que hicimos. Su sueño. Y aparte está espectacularmente grabado en audio y registrado. Y en vídeo se ve. La verdad que es una de las partes que se ve mejor. Así fue como convocamos para aquel día a 1.400 chicos con sus maestras en el anfiteatro del Cadillal. Y nos preparamos para afrontar un desafío totalmente inédito. Y nos preparamos para afrontar un desafío totalmente inédito. Por ejemplo, es... Y todos los pibes responden... 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 Como los colectivos de aquella época nuestro. No eran estos bases... Estos ómnibus increíbles de hoy en día eran unos colectivos con una capacidad bastante limitada de chicos. Entonces eran cantidades... No sé qué eran como 40 o 50 colectivos. Este... Era como... Era una locura. Irrespetable padrino... A usted lo vengo a buscar... Quebrantando las cadenas... Por venirlo a saludar... Si usted me olvida... Me voy a ausentar... Ay Dios... No, no, no... Va a estar todo bien. Vamos a ver que va a salir todo bien. Los chicos... El ómnibus 2... Por favor... En silencio... Lo más tranquilo que puedan... Se van con su maestra... Los van a acomodar, eh. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Contentos? Sí. ¿Están listos para cantar? Claro. ¿Van a cantar mucho? Sí. ¿Muy fuerte? Sí. Bueno. ¿Cómo están? Sí. ¿Qué les pasa a todos? ¿No? Sí. Sí. Con la lluvia momentáneamente contenida y con los 1.400 chicos en sus butacas, la hora del canto colectivo por fin había llegado. Leda era como una etnomusicóloga recopiladora, pero al mismo tiempo una artista conceptual. Entonces era una persona más como nosotros, o sea, radical, porque en sus opiniones siempre era total lapidaria. Nosotros decíamos, prendanos fuego, Leda, porque usted nos puede prender fuego. Siempre ella dijo, por ejemplo, que los herederos de este canto delirante, que era la baguala, eran los del rock. Los rockeros. Porque eran mucho más desinhibidos, porque a los folcloristas les daba a veces vergüenza cantar sus propias... Ese grito, porque ella no se les explicaba, claro, en lo del grito. Y parte de lo que tenía también de Usual aquí a acá, y nosotros queríamos, nosotros veníamos de un país, estábamos en un país donde existía una guerra generacional. Eran los viejos contra los jóvenes, ¿viste? Que queríamos cambiar todo, y nos costó mucho. Nos costó la vida de 30.000 personas. Y nosotros una cosa de lo que queríamos hacer era crear un puente de eso. Y en la que acá está eso, está el testimonio de una Leda diciendo, esta aposta yo se la paso a ustedes. No, no, esto ustedes son. Era una reconciliación generacional también, ¿entendés? Y cultural. Un, dos, tres, va... Tengo una bajita manzana, la vaca más buena, moza. Tengo dos color canela y mancha de mariposa. Tengo dos color canela y mancha de mariposa. Tengo menos compañerita, con tanta gente cercana. Párez de San Mario en la voz de la cosecha pasada Párez de San Mario en la voz de la cosecha pasada Impresionante. Bien ahí. Bien ahí el trabajo que hizo todo el equipo de Ushuaia La Quiaca. Hermoso lo de Leda. Y bueno, ahora nos vamos al sorteo. Antes queremos decir algo, una situación acá del ámbito cultural de Merlo. Pedimos elecciones abiertas para la sociedad de fomento La Prida. Estemos atentos, atentas a que esa situación se pueda resolver. Así que ahí vamos. Y también recomendamos el estudio de grabación La Posta, que está ahí Iván, la Casa Bruta, como se llamaba en aquel momento. Están ahí trabajando, están haciendo muchas producciones. Así que bien, ahí desde la OM, la Organización de Músicos de Merlo, siempre estamos tratando de republicar todas las cosas que ellos hacen. Muy bueno. Así que bueno, ahora el momento crucial, querido. Tambores en el aire. Vamos a... Son 32... Son 32 numeritos. Así que bueno, los tenemos acá. Falta Vito. Falta claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, nada. Desde el momento, Leda en el aire, a ver quién se va a llevar este cajoncito. Todos amigos y conocidos son. Exactamente. Como siempre, como debe ser. Así, entre la comunidad nos vamos apoyando mutuamente. Y vamos a ver cuál es el que sigue, porque de acá nos vamos a otra rifa seguramente. Vamos a estar trabajando con diferentes luthiers de la zona. Así que bueno, estamos ahí. O tal vez un cajombó de edad de percusión también. También, también, pero está bueno también esto de que la gente también conozca diferentes fabricantes de instrumentos musicales. Otro chivo es Targa Lutería también. Los chicos que están ahí en Merlo, cerquita de la escuela. Si tenés que hacer arreglos de instrumentos, de cuerda sobre todo, ahí los recomendamos. También en Merlo Norte está Fabricio Arias, un carpintero que arregla la patita del sillón que se partió. Partió y también te fabrica una guitarra. Y te la arregla. Así que bueno, sale, sale. A ver quién es. Vamos a ver. Chan, 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 chan. No. ¿Quién es? La señora. La señora, la señora, la señora, la señora. Graciela Garretón. Vamos, Graciela. Gracias. Qué genia. Muy bien. Estoy re contenta que se llevó Graciela. Así que bueno, Graciela, lo tenemos acá a ver si lo puede. Número 22. Nos reímos. Es loco. ¿Qué número va a tener Graciela? Qué genia. Graciela Garretón se llevó el cajón peruano y el mes de clase, Graciela. Así que... Pará, pará, pará. Vamos a hacer otro sorteo también. A ver. Opa, la lá. Vamos a sortear ya porque ahí premio Consuelo también. Está sorpresivo el asunto. Sí, no, porque yo estuve haciendo algunos dibujitos más de leda. Así que los vamos a regalar. Vamos a regalarlo para que... Entonces, esto ahora me encargo yo. Ahora me encargo yo porque... Meté la mano ahí. Así nadie se quede afuera. Bueno, por lo menos no van a hacer... Faltó Vito hoy como me queriendo sacar para sacar. Y tenía uno, pero se me cayó y este está doblado. Y me gusta la gente doblada, así que... A ver. Dibujito número uno. Maribel Benítez. ¡Uh! Maribel Benítez. Muy bien. Con el número 33. El 33. Me dijo que le gustaba ese número. Mirá vos. 33. Vaya al... Y bueno, ahí ya tenemos un dibujito. Así que bueno. Que creo que está por ahí. Tiene femenino el asunto. Y vamos a sortear otro dibujito más. Graciela Garretón. De Leda, obviamente, ¿no? Son retratos de Leda. Vaya a dar. Retratos de Leda. Que seguimos difundiendo el trabajo de difusión y de recopilación, obviamente, ¿no? Exactamente. Es la herencia que tenemos como artistas. Así que bueno. Acá me están apurando y... Vero Rodas. Verónica Rodas. Vamos ahí. Así que bueno. Listo. Que tiene su spa instantes también. Instantes. También lo recomendamos. Acá dejamos a ver el señor director. Señor director. Ahí el numerito para corrobar. Perfecto. Me da el ok y dice perfecto. Bueno, todas mujeres, che. Así que. Vero Rodas, Maribel Benítez y Graciela Garretón. Nos vamos a comunicar con ustedes para darles el regalo. Y un abrazo no se lo vamos a poder dar. Pero bueno. Así estamos. Así. Bueno. Bueno. Nos vamos. Nos vamos. Con un videíto también de Leda. Porque en esto de ir buscando cosas de Leda. ¿Quién hablaba de Leda? Encontramos que había otra gente también. Otros músicos y músicas que nosotros respetamos bastante y nos sorprendimos. Así que bueno. Se lo vamos a compartir. Muchísimas gracias Leandro. Muchísimas gracias Victoria. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. Y nos vemos en el próximo vivo. Acá queremos en conjunto. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.